Precisamente a raíz de las lluvias que empezaron a caer desde el jueves por la noche, pues amanecimos con bastantes desperfectos, bastantes goteras aquí en el hospital y eso provocó que se cayeran los plafones, ¿verdad? Muchas de esas goteras también están cayendo en las lámparas, en la electricidad. Entonces, por lo cual nosotros el viernes en la mañana notificamos a Ciudad Victoria, también al subsecretario de Salud en el estado, el doctor Mario Cantú Salinas, donde le notificamos por la gravedad del problema, ¿verdad? Hoy lunes por la mañana, pues ahora el fin de semana también siguieron más goteras en todas las áreas del hospital, en USIN tuvieron que trasladar a los pacientes, al materno infantil, se están cayendo plafones en todo el hospital, en hospitalización, en las camas, ahorita hay varios cuartos que pues no se les puede dar la atención ahí a los pacientes, por lo mismo de que sigue cayendo plafones, ¿verdad? Precisamente nosotros no somos técnicos, ¿verdad? Ni estamos al 100 capacitados para ver el trabajo que vinieron a hacer una compañía externa del hospital contratada por la Secretaría de Salud, y sí vimos que vinieron a hacer un trabajo hace casi un año, entonces estuvimos en contingencia, impermeabilizaron, pero la impermeabilizada fue muy leve, o sea, nosotros a simple vista vimos que era como una pasadita, una pintadita, y pues ahí están las consecuencias, es un pésimo trabajo el que hicieron la constructora esa que vino, no tengo el nombre, pero sí, pues ahí están las consecuencias de hacer un trabajo pésimo.